¡Eh! 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 ¡ ¡Ahí se viene la jugada! ¡Vamos! 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 ¡Ánimo, Hulmano! ¡Ánimo, Hulmano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No separe! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, mira! ¡Sí, va! ¡Sí, va! ¡Andale! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Marqué, algo saco zona! ¡No querés dar el corazón! ¡Vamos! ¡Eres la palaca de la palaca, muchachos! ¡No me olvido cuando te viste frente a mi nuevo! ¡Ahí se viene! ¡Ahí se viene! El hombre que va a tirar el carrero en el costillar, a 3-0-1, ¡Puera! ¡Suscríbete por el canal! ¡Ahí se viene! 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 ¡ ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!